familia de sana mlc cómo estás oye hoy vamos a hablar de algunos mitos y realidades de los suplementos seguramente en alguna ocasión has escuchado alguno de estos y te has preguntado será cierto o será falso hoy vamos a platicar de ello el primero que yo pondría en la lista es los suplementos son malos y son chochos respuesta a eso es completamente falso como su nombre lo dice los suplementos vienen a suplir algo que en la alimentación no lo tenemos de manera natural alguna vitamina un poco de energía proteína etcétera etcétera así que eso es completamente falso obviamente hay suplementos que van de acuerdo a nosotros y si tenemos alguna patología no podremos no tomarlo si somos sensibles o no estimulantes etcétera etcétera segundo los suplementos son carísimos bueno hoy por hoy depende muchísimo aquí yo lo dejaría como en depende la marca y ya hay muchísimos que vienen compuestos es decir algunos vienen dos productos en uno o la proteína ya trae carga es proteína trae aminoácidos trae creatina etcétera etcétera puedes encontrar un producto muy completo para ti y no precisamente el más caro tercer super mito acerca de los suplementos ya el suplemento que me tome hay mucha gente que dice es que está empezando a tomar proteína mira por eso está así grande ya el suplemento sólo hace su trabajo o nos da algún cambio esto es completamente falsos señoras y señores aunque tomemos un quemador aunque consumamos proteína si no tenemos dieta adecuada entrenamiento adecuado y descanso adecuado no vamos a ver ningún resultado así que ni para qué invertirle en suplementos si no tenemos todos los demás elementos siguiente los suplementos saben feísimo y tienen efectos secundarios pues bueno ya hoy existen en el mercado esto es falso la verdad es que existen en el mercado ya muchos sabores sabores muy muy ricos y esta cuestión de que hagan daño realmente es cómo estamos consumiendo los productos siempre los productos vienen una leyenda donde viene como la dosis el horario adecuado aquí también hay que conocer nuestro cuerpo y sobre todo bien informarnos acerca de la suplementación para cerrar esto yo te diría los suplementos son una muy buena herramienta no trabajan solos hay que estarlos complementando tampoco compres suplementos de más o te tome suplementos de más creyendo que a bueno haber un quemador y también vitamín multivitamínico a veces queremos tomar muchos suplementos otro mito y ya para terminar es debo de tomarlos todo el año no como cualquier cosa aunque sea natural aunque sea un teo lo que sea hay que dejar descansar nuestro cuerpo de suplementación para que cuando volvamos a tomar algún suplemento lo nuestro cuerpo lo absorba de la manera adecuada y podamos llegar a ver un resultado pero como todo recuerden todo es constancia todo es trabajo no hay pastillas mágicas si hubiera suplemento mágico que ya con esto bajo de peso o aumento de masa muscular créanme todos tendríamos un cuerpo ideal son complementos a nuestro entrenamiento a nuestra dieta a nuestro descanso pero sobre todo a nuestro estilo de vida mi querida familia de zona mlc si te gustó este vídeo dale compartir déjame aquí todos tus comentarios yo soy carla contreras que tengas buen inicio de semana esto es zona mlc